La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia habilitó una nueva sección en su web. Su finalidad es recibir denuncias sobre el programa de acompañamiento social. De esta forma, los beneficiarios del ex-programa Potenciar Trabajo pueden informar cualquier irregularidad. Acompañamiento social es una de las ramas en las cuales se dividió el plan Potenciar Trabajo. Desde la división del programa surgieron muchas dudas. Por esta razón, algunos delincuentes se aprovecharon de ello para delinquir. Debido a ello, se implementó un canal de denuncias online. Al momento de denunciar, el ciudadano debe identificarse con los datos de acceso a mi Argentina o los impresos en el Documento Nacional de Identidad, DNI. Al lanzar la nueva plataforma, el organismo a cargo del capital humano recordó que jamás solicita datos por correo electrónico, teléfono ni SMS. Es decir, no pide información personal, claves ni contraseñas bancarias. Asimismo, informó que no solicita a los titulares de planes sociales que hagan gestiones en cajeros automáticos. El gobierno de Javier Milei anunció que todos los beneficiarios del acompañamiento social deben validar sus datos. La gestión se hace desde la aplicación o la página de mi Argentina. Capital Humano indicó que el reempadronamiento es personal, gratuito y obligatorio. Esto quiere decir que el titular tiene que hacer el trámite, nadie puede cobrarle por la realización del mismo. La fecha de vencimiento de la gestión será el 3 de septiembre de 2024. Para evitar la suspensión, se recomienda hacer el reempadronamiento cuanto antes. El programa de acompañamiento social no es compatible con el empleo registrado. No obstante, aquellos que quieran insertarse en el mercado laboral pueden pasar a volver al trabajo. Dicho plan se paga solamente por dos años. Para efectuar la conversión es necesario contactar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Si quieres leer más información sobre el tema, puedes encontrar un link en la descripción del video. Por favor, no olvides seguir nuestro canal en YouTube.